mucho dinero en la calle y los delincuentes buscando aprovecharse es un panorama que se vive en el mes de diciembre en especial con el pago de los aguinaldos el organismo de investigación judicial hizo una serie de recomendaciones y describió la forma de operación para estar atentos y evitar que el ampa le provoque un mal rato en el último mes del año marcajes bancarios evitar los marcajes en los bancos que es muy importante mucha gente que llega a los bancos simplemente marcar personas que sacan sumas considerables y una vez que salen de la entidad bancaria pues las afueras los reciben y probablemente si no le hacen un timo de alguna forma pasiva pues buscan ya la violencia para poder obtener ellos buscan la que es apoderarse de los dineros el pincho naso modos del pincho naso que es que sale la persona del banco aborda su vehículo pero ya el vehículo pues lleva alguna llanta concha o ya le han hecho algún trabajo y de camino pues probablemente tenga un baronazo y es abordado por personas pues que muy amablemente se presentan como para ayudar y definitivamente no van con esa intención de ayudar sino que van con la intención de apoderarse del dinero que está en el vehículo o bien de hacer el asalto hacer un robo grabado modalidad de asalto timos en la vía pública no es el cambio del cheque que cambio el pedacito de lotería que eso normalmente llegan y le dicen mire déjenme algo yo me a cambiar este pedacito de lotería que está premiado o bien el cheque que no tengo cédula que necesito que me vayan a ayudar a cambiarlo al banco déjenme algo en respuesta o respondiendo la suma que dice el cheque y lamentablemente lamentablemente cuando vienen cuando cuando llegan al banco pues el cambio no es real ni el premio es real y con el fin de año también vienen las fiestas en las calles de pérez celedón y la zona sur los celulares son los objetivos más buscados por los delincuentes aprovechando el descuido en medio de la multitud y que estos eventos pues se ha detectado una muy alta incidencia en urtos celulares entonces a la población principalmente a los jóvenes que son los que normalmente andan muy expuestos así como portar joyas o alhajas de alto valor verdad que también en esas actividades son muy propensas a que sufran algún arrebato y también los bolsos los bolsos hay que darlos bien bien cuidados cerrados y tenerlos en un lugar visible porque normalmente se aprovechan consejos importantes para evitar que el esfuerzo de todo un año caiga en las manos de los delincuentes